Muy buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros y compartir en este espacio que hoy nos trae invitados de América del Sur, de Centroamérica, pero en Estados Unidos, y un compatriota profesional del derecho que nos va a ilustrar en principio sobre la discusión de iniciativas en la Cámara Legislativa que generan polémica a nivel de país, sobre todo por los antecedentes que justamente hemos vivido en países vecinos, en Nicaragua, ya tenemos experiencias también de El Salvador, y si vamos más allá al sur, se han registrado episodios similares en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, y todo esto lo enfocamos en este contexto de las libertades públicas, la libertad de expresión y las escuchas telefónicas. Quiero presentar al abogado Salomón Amador, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Penal. También nos acompaña desde Estados Unidos Aníbal Toruño, periodista nicaragüense en el exilio, y Alams Peralta, también comunicador venezolano en el exilio. Quiero, estimados colegas, agradecerles que estén en contacto con nosotros, que me aguarden un momento porque quiero un contexto general de esta propuesta que ya está en Honduras y que ustedes la han vivido en carne propia con daño a su integridad como comunicadores. ¿Qué visión tiene, abogado Amador, de esta propuesta que, como reiteramos en el Congreso, ya se discutiendo debates? Y estamos pendientes la próxima semana que el Parlamento hondureño decida. ¿Qué cuidados tener cuando se habla de intervención telefónica? Buenas noches, abogado Amador. Buenas noches, licenciado Rosendo García, así como sus invitados, el señor Alan y el señor Toruño. Bueno, como usted lo repitió, ya se han realizado dos debates de discusión sobre la nueva ley de intervención de llamadas telefónicas, que más que todo viene a ser una ampliación de la ley con que contamos actualmente, con el propósito pues también de intervenir lo que son las redes sociales, digamos, llámese WhatsApp, llámese Telegram y otras que podrían entrar en el futuro a este país. El Poder Ejecutivo, a través de iniciativa de ley por la Secretaría de Estado de las Defensas de Seguridad Nacional, pues ha presentado esta iniciativa de ley contentiva de lo que es la ley de escuchas. Bajo el principio, pues, de legalidad, en el sentido de que debe de llevar la tutela judicial para que una llamada sea interceptada, es decir, que tiene que ser autorizada por un juez competente previa solicitud motivada del Ministerio Público. Pues, siendo así las cosas, pues vemos que hay un principio de legalidad, pero se queda corto ese articulado en cuanto al control que debe tener el Ministerio Público para cuándo o cómo va a ser la solicitud ante el juez competente que una llamada telefónica o un mensaje de WhatsApp o una llamada por Telegram pueda ser interceptada o grabada para efectos de seguridad, para efectos ante terceros. En primer lugar, debe de existir un banco de datos fidedigno, real, pero vemos que la venta de las tarjetas SIM o los CHIN, o los CHIN, perdón, se hacen sin ningún control por parte del Estado. En segundo lugar, el fiscal debe de motivar la solicitud de intervención telefónica mediante una información sumarial y de forma, podemos decir, encubierta, proporcionar el nombre de la persona a la que será el juez ejecutor, no el juez que va a autorizarle a mano que un juez ejecutor, que esta persona sea la responsable por cualquier efecto que pueda darse a esa llamada o a otro destino que quiera darse otra llamada. Es decir, que se pueda tener un banco de datos, quiénes son los jueces ejecutores encargados de las escuchas de las llamadas telefónicas. Esto es para efectos de que no se pueda abusar, como se ha hecho en otras ocasiones, de lo que es la ley de escucha. Que, bueno, ustedes los comunicadores sociales han sido víctimas, ¿verdad?, de estas personas en cuya personalidad está la responsabilidad de guardar el secreto profesional en cuanto cuando se interfiera en llamadas telefónicas. Es decir, abogado Amador, que aquí, en caso de entrar en la discusión, en este tercer y último debate, al tener salvaguarda, se debe dejar claro cómo será la actuación, si es que esto se aprueba, aunque la recomendación sería dejar la normativa como está, porque ya existe una ley vigente de escucha desde hace muchos años atrás y seguir con ese proceso, porque el problema es los abusos que se cometen y el Estado como tal, una administración determinada puede tener objetivos a seguir. Y aquí van a grabar a quien se le antoje. Y ya vamos a escuchar más adelante cómo operó esto en países como Nicaragua y si vamos más allá de los abusos en Venezuela, donde se grabaron a miles y miles de personas. Y, bueno, lo que se busca es evitar que estas ideologías importadas que allá dañaron las libertades, ahora las pretendan meter aquí. Efectivamente, licenciado. Es por eso que vamos de que debe de haber un responsable directo que podríamos llamarle como un juez ejecutor, que es el que va a estar encargado de las escuchas telefónicas por las cuestiones que han sucedido, los abusos que usted menciona. Si viene y interfiere en una llamada telefónica, la escuchan y la graban, que no tiene nada que ver en la prevención o en la comisión de un delito, que ese funcionario a quien se le asignó la responsabilidad de grabar, de escuchar, de analizar, de periciar, esa llamada telefónica sea responsable directamente sobre los efectos que pueda tener. Es decir, si escuchamos en las redes sociales una llamada entre el licenciado Rosendo García y el abogado Germán Salomón Amador, investigar quién fue el responsable de grabar esa llamada telefónica y quién fue el fiscal que solicitó esa llamada telefónica, quién fue el juez que ordenó esa intervención sin que hubiera una justificación legal para tal. Y así se evitaría cualquier cantidad de abuso y se obtendrían los resultados correspondientes, que es la investigación exhaustiva, fidedigna y rápida de los delitos. Muy bien, el abogado Salomón Amador, que nos ha acompañado en esta entrega especial de Albanquillo a propósito de la ley de escuchas que se discutirá según los diputados de Libertad y Refundación en tercer y último debate la próxima semana. Hacemos una pausa, ya venimos con nuestros colegas de Nicaragua y Venezuela, hoy en el exilio. Seguimos en esta entrega especial de Albanquillo revisando cómo la ley de escuchas puede generar procesos de intolerancia en el territorio nacional. Nicaragua es uno de los países en donde las decisiones de la administración del presidente Ortega comenzaron, por decir, con asuntos suaves, pero se fue incrementando todo y hoy en día tenemos prácticamente una persecución desatada que ha llegado a extremos de expatriar a ciudadanos nicaragüenses. Entonces, recordemos, empezó todo con manifestaciones sencillas, con detenciones, pero hoy la intervención telefónica está a la orden del día. ¿Cómo se debe manejar esto sin generar esa incertidumbre que a priori ya la tenemos en nuestro país? Luis, Aníbal Toruño, periodista nicaragüense, destacado comunicador social, hoy en el exilio, director de Radio Darío. Buenas noches. Un gusto saludarlo, Aníbal. Rosandro, gracias por darme la oportunidad de conversar con ustedes, sobre todo en el que el pueblo hondureño está enfrentando algo que para nosotros es parte ya del pasado. Nosotros tenemos una ley de ciberdelitos o ley mordata, en donde Telcor, que es el ente regulador, impone el espionaje de llamadas telefónicas, uso de internet, redes sociales, datos personales de todos los ciudadanos. Es importante entender que es aplicado de manera general para toda la ciudadanía. implica que dentro de la ley establece que puede haber prisión hasta 10 años, puede ser condenado hasta por 10 años de prisión, porque eso significa básicamente una intervención total a la privacidad de los ciudadanos nicaragüenses. Además de eso, pretenden identificar los usuarios, el acceso a la red de telefonía, nombre, dirección del usuario, del servicio, y así como la dirección y el protocolo del internet, que es lo que llamamos IP, a la identificación del usuario y los números de teléfono. Nosotros no solamente tenemos intervenido el tema telefónico, ya sea vivo o celular, sino también la transmisión de datos, correos electrónicos, y las compañías de teléfono están obligadas por el régimen de Nicaragua para poder entregar esos datos y además de eso guardarlos por más de un año o por un año para estar disponibles cuando el Estado de Nicaragua a través de la Procuraduría y la Policía Nacional lo requiera. Es decir, Aníbal, que es un espionaje total, porque en un principio se pensó solo en la línea telefónica como tal, pero se fue más allá y aquí es redes sociales, correos electrónicos, cualquier tipo de actividad enmarcada dentro de la tecnología que, debemos decir, a diario está cambiando y sistemas que hoy utilizamos como tecnología de punta ya mañana pueden estar obsoletos y todo esto lo cubre en un proceso de violación de la privacidad en su totalidad. Total y completamente, pero además de eso, las empresas de teléfono no pueden enfrentar, digamos, multas, restricciones y pueden ser definitivamente eliminadas del país su concesión en caso no lo acaten. Esto ha sido un gran dilema y es parte de un proceso en el que yo veo a ustedes en el tiempo, en el pasado nuestro, cuando un gobierno que llega comienza a reescribir los derechos constitucionales y básicamente lo manejan a nivel de la conveniencia que ellos digan. Es decir, en estos casos podrían decir que es para el narcotráfico, para poder manejar mejor este tema del crimen organizado, pero es básicamente una excusa para poder controlar la comunicación, la libertad de expresión, la privacidad misma que tienen los ciudadanos hondureños para poderlo hacer. Y aquí, perdón, aquí quiero, aquí, perdón que lo interrumpa, aquí hay un elemento que es fundamental y que usted lo expone, porque ustedes ya lo vivieron, ustedes han experimentado esta normativa en Nicaragua y es que se establece en el marco jurídico que es estrictamente para el seguimiento de ciertos personajes ligados a delitos determinados, que eso ya la justicia lo define. Sin embargo, eso es como una especie de escenario A, porque la realidad al final es intervención total o grabar o seguir a quien decida, la autoridad, incluso el gobierno como tal, porque interviene la Secretaría de Seguridad, en el caso de Nicaragua la policía, el mismo ejército que tiene control sobre él, Ortega, y la propia fiscalía. Y la cárcel, Rosendo, puede ser condenado hasta 10 años de cárcel. En Nicaragua llegó el extremo que un campesino fue condenado a 11 años y nunca había tenido teléfono celular, no tenía internet, no tenía una computadora, pero son herramientas que utiliza un régimen para poder generar, digamos, el miedo, el temor, pero también para pisar los derechos civiles de los ciudadanos. En el caso de ustedes, nosotros estamos en el futuro, en el caso de Venezuela, en Nicaragua, ustedes están en el pasado, yo veo una sociedad que se debate y definitivamente puedo ver los peligros y grandes desafíos que tiene Honduras y ustedes pueden ver Guatemala, pueden ver El Salvador con gran preocupación con todo lo que está ocurriendo y eso te da al menos una buena idea de lo que está ocurriendo o que puede ocurrir o un proceso que va avanzando en un país como nuestro querido pueblo de Honduras. ¿Cómo debe reaccionar la sociedad para evitar que esto que ahora mismo se puede tener un diálogo, una concertación a nivel de Honduras para que no vayamos a enfrentar estas dificultades que han vivido ustedes los nicaragüenses? Debemos de ser allá con un régimen totalitario. Para poderlo manejar y entender que nosotros podemos compartir una experiencia con ustedes que Venezuela que de alguna manera va adelante de esto, Venezuela tiene más de 20 años en un proceso sumamente caótico en el que ustedes ya saben lo que pasó un país millonario muy rico que termina pobre paupérrimo y lo que nos pasó a nosotros es que perdimos un país. Nosotros somos expatriados, somos desnacionalizados, además nos confiscaron, además nos arrebataron todos nuestros derechos y básicamente andamos en un exilio que comenzó precisamente con eso que ustedes están pasando, donde comienzan a reescribir los derechos constitucionales y mañana más adelante vos vas a ver que quieren reinterpretar el tema de la constitución como lo hicieron en Nicaragua, como lo hicieron en El Salvador, donde dice que la constitución dice que no hay reelección pero el juez o la Corte Suprema de Justicia que está adjuntada al presidente o al régimen dice que ahí se puede leer que hay reelección y una vez que pasa eso creo que estos problemas que ustedes tienen que son el inicio y los síntomas de lo que puede venir son agravantes definitivamente. Y vale ese argumento que se ha utilizado en todos estos países que hacíamos referencia Aníbal que las acciones van estrictamente propuestas por aspectos de seguridad pero esto después se termina extendiendo a terceros. Esa 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 figura diría yo tonta que utilizan los estados gobiernos o regímenes como el de nuestro para querer justificar una medida totalmente violatoria a los derechos humanos totalmente violatoria a los derechos de privacidad que corresponde a cada uno de los ciudadanos en cada uno de nuestros países. Acordate que son estos tipos de gobiernos populares llegan ahí y asumen el control en función de que son por los intereses del pueblo por los ciudadanos por los más pobres por los más desposeídos pero no solamente no lo resuelven sino que lo empeoran y básicamente ahí están los grandes ejemplos de Nicaragua Venezuela ustedes tienen un espejo de cuerpo entero para prevenir para luchar para que no vuelva a pasar o que no le suceda lo que nos está pasando a nosotros. El Salvador es un buen ejemplo Guatemala tiene manifestaciones sumamente preocupantes y por supuesto es decir el nuevo gobierno de Honduras a mí me parece que se debate precisamente en poder seguir un gobierno democrático que deje una buena huella para la nación y para la historia de los hondureños y entre tal vez los que quieren intentar el extremo de querer cambiar y alterar la constitución y los derechos de los hondureños en función de excusas y mentiras que básicamente lo único que son al final son historias muy tristes como las que tenemos nosotros y vuelvo a insistirte Rosendo yo no tengo país yo no tengo propiedades yo fui desnacionalizado es decir no existe en estos momentos ninguna historia reciente más que la de Hitler cuando desnacionalizó a más de treinta y pico mil de alemanes y entonces vos tenés que estos tipos de gobiernos comienzan a alterar la constitución y el orden público el proceso institucional el balance de poder que debe existir en cada una de nuestras naciones y se apoderan al final de la policía y del ejército y una vez que eso sucede probablemente es bien difícil poder promover un cambio institucional pacífico prolongado en el que pueda digamos mejorar o restablecer la democracia de un país que la ha perdido como es el caso mío como es el caso de Venezuela ojalá que no lleguen a eso ojalá que los hondureños puedan de una u otra manera entender y comprender los enormes riesgos que es iniciar un camino que muchas veces es irreversible y para tristeza de todos al final significa pobreza para la nación y los más pobres son más pobres y los ricos son más ricos y de pronto tenemos una nación tan hermosa bonita con tantos recursos como Honduras pero sumamente pobre aún más pobre y lo que nosotros nos han puesto este tipo de gobiernos que se dicen ser democráticos y el papel que debe jugar la oposición porque esto al final Aníbal es asunto de números para el visto bueno o la luz verde o la aprobación como le quieran llamar en la Cámara Legislativa en el caso de Nicaragua fue la Asamblea Nacional en Honduras es un congreso de la República ¿cómo se debe plantear más allá de lo que se habla ahora en nuestro país que cuando se cuestiona es porque están al servicio de intereses de poderosos porque ese es el argumento que se pone bueno mira una de nuestras digamos hándicap que tenemos como gobiernos latinoamericanos como estados latinoamericanos es la debilidad de las instituciones en el balance de poder y equilibrio de poder definitivamente se necesitan instituciones instituciones fuertes eso ha sido un gran problema en nuestras naciones y en la medida en que vos tenés un congreso una corte suprema de justicia un eh tribunal de elecciones fuerte sólido creo que los peligros de convertir esto en leyes o en un proceso que puede implicar eh balas noticias para el pueblo hondureño eh eh son menos probables pero en el caso de Honduras yo diría que lo que hay que valorar definitivamente es la fortaleza que tiene el congreso hondureño como para poder digamos eh anteponer los intereses de nación a los intereses de partido o a los intereses del partido gobernante que definitivamente quieren implementar este tipo de procesos no olvidemos que nuestros países si no quiero indicar con eso únicamente Honduras eh básicamente está corroído por la corrupción por el proceso de tráfico de influencias y en Nicaragua acostumbrábamos muchísimo a hablar esto de los cañonazos cuando los diputados estaban por votar en determinadas leyes que eran trascendentales para el país pues quienes podían o quienes querían cambiar el rumbo de la nación eh procedieron a hacer uso de estos cañonazos que eran básicamente paquetes de miles de dólares para cambiar y comprar conciencias y una vez que compras conciencias podían entonces alterar el balance de los votos y esos votos terminan favoreciendo a lo que no tiene nada que ver con los intereses de un pueblo de una nación muy bien está con nosotros al banquillo el periodista nicaragüense director de Radio Darío Aníbal Toruño contando sobre las experiencias vividas por los comunicadores sociales y la sociedad nicaragüense en general por las disposiciones en su momento adoptadas por la administración del presidente Ortega que permitieron las escuchas telefónicas y la persecución a líderes de opinión pública y a políticos empresarios entre otros en el vecino país hacemos una pausa cuando regresemos como se vivió todo esto en Venezuela ya se lo contamos seguimos al banquillo en este entrega especial sobre los procesos de espionaje que ha vivido la sociedad latinoamericana ahora ya con una intervención clara y directa de los gobiernos sabemos que este tipo de hechos históricamente se han realizado el gran problema ahora es que se hacen públicas este tipo de intervenciones y el propio estado como tal busca crear las normativas para que el gobierno de turno no importe el color tenga pinchadas líneas telefónicas de gente influyente en una nación y ahora van más allá porque con la llegada de la tecnología las redes sociales y sistemas de comunicación alternativos también ahí quieren entrar los gobiernos para mantener un control quizás el país que ha vivido la mayor zozobra en los últimos años es Venezuela con diferentes tipos de acontecimientos que privan de la protección de los derechos humanos derechos individuales a las personas Alan Speralta periodista venezolano hoy en el exilio en la vecina Colombia cómo empezó todo en Venezuela cómo se venden a la sociedad estas propuestas que después se les termina aplicando a ellos mismos gracias por estar con nosotros Alan un fuerte abrazo igualmente buenas noches saludos a todos los hermanos hondureños desde este punto del país bien hay una circunstancia importante que hay que evaluar antes de entrar en el análisis de este tema todo lo que se refiere a escuchas cuando se ejecuta de la manera normativa en la ley en la constitución y en cualquier espacio de ley es perfectamente admisible ¿qué pasa? ¿qué ocurre? que cuando los gobiernos se encuentran con la tentación de transformar este recurso de escuchas que va aplicable a ciertas normas penales en algunos países y lo quiere llevar al aspecto político es allí donde se genera el problema en la constitución de Venezuela en su artículo 60 hay una total protección al derecho a la intimidad al honor a la vida privada del ciudadano es decir no se debería intervenir desde el punto de vista constitucional pero se establecen sus excepciones a través de la ley y recuerdo yo que hay una ley en Venezuela que es la ley de privacidad de las telecomunicaciones que prohíbe cualquier grabación cualquier escucha fuera del parámetro de la ley es decir usted según esa ley no puede hacer escucha de una persona de un par de personas de un grupo de personas si esa orden no proviene de un juez de la república es decir quien debe determinar la escucha es un juez y eso es normativo en prácticamente casi todos los ordenamientos jurídicos de latinoamérica es decir el juez debe determinar la escucha a solicitud de la autoridad policial o a solicitud de la autoridad militar o quien esté interesado en la escucha donde se origina el problema cuando estas escuchas tienen un claro objetivo político cuando estas escuchas van más allá de la ley de la norma y se transforman en herramientas para la persecución política para la para lograr de alguna manera el control social para afectar a una sociedad o a un colectivo es allí donde está el problema si la si la escucha proviene de un juez de la república esta escucha es válida pero si la escucha proviene de una solicitud de un órgano de carácter policial o un órgano de carácter político o del propio ejecutivo es allí donde empieza el problema y justamente y justamente ese es el gravísimo problema para nuestras sociedades porque efectivamente ya aquí en Honduras también hay una disposición de una ley de escuchas que bajo la autorización de un juez y eso lo exponía el abogado Amador en su momento cuando un empleado judicial manda la orden están de acuerdo en proceder a la intervención telefónica pero hay un seguimiento de una autoridad competente la gran dificultad es que el estado que es quien tiene el aparato de grabación o los accesos a ese tipo de comunicaciones van a comenzar a grabar como ha pasado en muchos países de la región a personas de interés y eso se convierte en una violación y en un arma que puede ser usada en contra de esa persona porque se le violó su privacidad y todos sabemos que en una comunicación privada se hablan muchas cosas claro y fíjate Rosendo el tema que hay aquí cuando cuando un juez de la república determina la escucha es perfecto se debe cumplir porque se acata una norma se acata una ley pero que cuáles son los estándares de derechos humanos para la escucha que es un recurso estrictamente necesario es decir cuando no hay otra posibilidad de avanzar en la investigación judicial se puede hacer escucha debe ser proporcional es decir usted no puede hacer escucha para conocer de la intimidad de un ciudadano esto tiene estrictamente carácter penal debe ser ajustado a las leyes es decir todo lo que esté fuera de la ley es ilegal por lo tanto carece de validez jurídica y tiene que estar bajo un orden judicial esto es lo que dice el estándar internacional de derechos humanos en relación a las escuchas pero qué pasa qué pasó en el caso de Venezuela que desde el año 1999 el régimen fue construyendo una estructura jurídica para blindar la escucha esto lo hizo a través de la reforma del código orgánico procesal penal esto lo hizo a través de leyes vinculadas al tema de las telecomunicaciones esto lo hizo a través de violando la propia constitución el artículo 60 de la constitución y violando la ley de privacidad de protección a la privacidad de las telecomunicaciones y qué pasó a raíz de eso hoy hace un año la empresa privada telefónica publicó la matriz en España un informe de transparencia ellos anualmente publican un informe de transparencia en donde te dicen bueno hemos hecho esto no nos sentimos satisfechos con esto pero es la verdad qué ocurrió es increíble el informe de transparencia de telefónica la matriz de telefónica en España del año pasado sobre Venezuela dijo que un millón y medio de venezolanos fueron pinchados un millón y medio de venezolanos es decir el 20% de las líneas telefónicas afiliadas a telefónica fueron pinchadas por órdenes de funcionarios del gobierno y esto es grave esto te indica que hay un espionaje masivo de ciudadanos y ahí no hubo orden judicial ninguna ahí hubo solicitudes por parte de la policía científica por parte de otros cuerpos policiales por parte de militares e incluso la universidad que forma los policías en Venezuela también solicitaba intervenciones a través de esta empresa telefónica y te estoy hablando de una empresa privada ahora qué pasará con las empresas públicas como el NET como CanTV que son empresas de carácter público en donde por la misma por el mismo secreto de estado no se sabe cómo operan allí entonces la situación de escucha en Venezuela es grave que a un millón y medio de venezolanos los hayan espiado el año pasado es algo insólito algo totalmente increíble y es ahí justamente donde se generan las complicaciones con la aprobación de todas estas leyes que unas van concatenadas con otras para darle un poder total al estado y después viene el control absoluto porque el estado como tal ya me lo explicabas en diferentes dependencias a alguien que sea objeto de interés de ellos perfectamente le pueden decir grábelo intervéngalo bueno y ahora van con todo porque no solo es la llamada telefónica como tal o un mensaje de texto es correo electrónico es mensajería alternativa con plataformas que ahora están a la orden del día es prácticamente una violación a su vida privada en todos los aspectos y lo puede hacer cualquier dependencia del estado en una solicitud directa al funcionario que tiene el control de la comunicación si fíjate que esa fue la excusa de telefónica nosotros no nos podemos negar a las solicitudes del estado venezolano a la hora de intervención esto a pesar de que se reconoce que esto no vino de vía judicial entonces fíjate para qué sirvieron estas estas intervenciones tres objetivos básicos de las intervenciones monitoreo de los mensajes de texto es decir te podían ver cualquier mensaje de texto que tuviera ubicación de las personas a través de sus teléfonos celulares es grave me parece a mí esto es bastante grave monitoreo del tráfico total de internet o sea toda la información que usted pueda pasar a través de sus teléfonos por redes sociales o por cualquier mecanismo o dispositivo puede ser controlado por el gobierno a solicitud de cualquier funcionario porque no es ni siquiera funcionario de nivel central sino que cualquier funcionario que a bien considere que debe escuchar el teléfono de Alan Peralta para poner un ejemplo lo puede hacer con una solicitud verbal a la empresa privada o a la empresa que preste los servicios la empresa dice bueno nosotros nos vemos obligados porque si no nos eliminan la concesión como dijo Aníbal la medida de ellos de control es simplemente amenazar a las empresas de que les quitan les eliminan la licencia les eliminan la concesión y por lo tanto salen fuera del mercado pero esto es un estado policial total un estado policial de verdad bastante grave y es el riesgo que se corre cuando no hay los contrapesos institucionales necesarios para evitar que el ejecutivo transforme estas herramientas que son lícitas en un delito transformen estas herramientas en una persecución transformen estas herramientas si los estados si los países no tienen contrapesos institucionales justos adecuados fuertes como un poder judicial consolidado esta gente hace lo que le da la gana porque hay demasiada tentación en el poder para saber que piensa el adversario político muy bien está con nosotros al banquillo el periodista venezolano ahora en el exilio en la república de colombia alans peralta vamos a una pausa ya venimos al cierre con ellos dos sus puntos de vista y recomendaciones a la clase política hondureña para que se evite esto que puede ser una persecución en el territorio nacional seguimos al banquillo estamos en el cierre de esta entrega especial hemos hablado sobre la ley de escuchas que en otros países ya se convirtió en parte de su normativa en nuestro país existe una disposición pero en los próximos días se habla de la discusión de una ley nueva que tiene agregados relacionados con el uso de la tecnología que ha llegado a estos países y que tiene que ver con el espionaje telefónico así lo han planteado muchos sectores de la sociedad y Alan Speralta ciudadano venezolano viviendo en Colombia un punto que me llamó la atención de su intervención telefónica de España que es quien opera uno de los servidores en esta nación del sur de América se vio obligado después en un informe a decir cómo había actuado aquí se nos ha dicho que solamente es la llamada normal y el mensaje de texto que se interviene lograron ir más allá y revisar correos electrónicos y plataformas de comunicación alternativa Alams si claro es fíjate que todo ciudadano prácticamente del mundo tiene en sus manos la posibilidad de comunicarse a través de redes sociales y de otros sistemas de comunicación a través de su teléfono y esto obviamente se logró esta esta penetración esta revisión con este control incluso en las llamadas a las redes sociales como el el instagram como el facebook como este el whatsapp este se logró de alguna manera revisar controlar entender las comunicaciones espiar comunicaciones de ciudadanos venezolanos esto es solamente la punta del aire lo del millón y medio de personas que fueron interceptadas durante el año pasado que estará ocurriendo en este momento cuál es la realidad en este momento no lo sabemos por eso es que mi recomendación muy sentida a a los legisladores hondureños en este caso es que no abran en la caja de Pandora no la abran si no hay suficientes contrapesos institucionales para establecer los controles necesarios que permitan que sea un poder judicial independiente el que determine los casos de intervención porque si no vamos a repetir el mismo esquema y hay demasiada tentación en a los ejecutivos de latinoamérica al poder ejecutivo latinoamericano en cualquier parte de latinoamérica de aprovechar esa misma información para control político para control social es necesario que se tome conciencia clara sobre esto y se establezca muy claramente los contrapesos que impidan el paso de cualquier otro interés más allá del interés judicial o sea la visión que se traslada para nuestro país con el conocimiento que se tiene y que ya hemos compartido de esta reforma al escuchar al abogado amador es que se deje así como está que no haya una normativa nueva al final si hay ya una ley de escucha que es con una autorización del juez no ir más allá no abrir esta caja de pandora que me dice alams claro es que el juez tiene que tener la potestad y la independencia de poder sancionar cualquier violación a la norma si usted tiene un juez temeroso un juez que responde al llamado telefónico del partido político o del funcionario de gobierno evidentemente esta ley tarde o temprano se va a transformar en un mecanismo de control social y de vigilancia del ciudadano perfecto gracias por haber compartido alams directamente desde Colombia como hace ahora con las comunicaciones porque usted siempre tiene amigos y hay parientes en Venezuela para evitar por todos los comentarios que como comunicador social tiene sean interceptados revisados y con el daño a sus amistades y familia en Venezuela qué tipo de comunicación es la que ejecuta o realiza bueno procuramos cumplir un protocolo de seguridad para evitar cualquier información que pueda ser utilizada en contra de personas muy queridas en el país gente que se vincula a nosotros en materia informativa y gente que se vincula a nosotros en materia afectiva entonces hay que implementar sus propios protocolos de seguridad son muchos evidentemente no lo vamos a comentar acá de acuerdo yo creo que cada comunicador social debe saber que es objeto de interés por parte de cualquier gobierno cualquier estado y que debe tener su propio protocolo de seguridad para evitar que toda esta información que mal canalizada se pueda convertir en algo que la afecte personalmente muy bien gracias Alan Peralta directamente desde Colombia Aníbal Toruño periodista nicaragüense asilado en Estados Unidos director de diario radio de radio Darío bueno parece increíble pero en pleno siglo XXI hay quienes nunca imaginaron volver a los papelitos o al hablar de cerca al oído lo hemos visto incluso esto en muchos futbolistas que para que no le lean los labios bueno se tapan para tener la comunicación a esos niveles estamos llegando con esto de la intervención a personas de interés porque hay que decir claro es imposible tener un monitoreo general de todos los ciudadanos que tienen un teléfono o una red social un correo electrónico pero si aquellos que resultan de interés Aníbal mira Rosendo sumado a lo que vos estás viendo existen unos software programas que son muy conocidos como el Pegasus que es el que utiliza el estado del Salvador para vigilar a sus ciudadanos a los periodistas a los directores de medios de comunicación encima de este gran reto en el que los gobiernos estados totalitarios algunos han implementado leyes normativas que te permitan poder romper con el sigilo y la privacidad de un ciudadano de cualquiera de nuestros países pero encima de eso hay unos sistemas que como el Pegasus que es el fabricante y el que hizo la innovación de este sistema son los israelitas y básicamente te pueden escuchar todo y una enorme cantidad de la población se ve inmensamente vulnerada es decir aparte de todos los excesos que tiene que ver con leyes que con lo único que están haciendo es restringir y suprimir procesos y derechos que están establecidos en la constitución utilizan este tipo de programas que son muy sofisticados y que pueden básicamente escuchar absolutamente todo revisar las comunicaciones instantáneas y que lo que vos tenés ahí es básicamente un estado un régimen que puede usar las leyes o violar las leyes como para poder vigilar básicamente las comunicaciones y la manera en que nos estamos comunicando para eso hay algunos protocolos pues que se usan aplicaciones que son importantes poderlo hacer igual con el internet pero al final es una batalla inmensa y yo diría que el gran desafío que tiene el pueblo hondureño la sociedad hondureña es que iniciar este proceso eventualmente es irreversible y esto aunque es muy velatorio importante es el inicio de otro tipo de cambios modificaciones a la constitución y a los derechos de los hondureños es un diría un camino en el que ustedes pueden ver de cuerpo entero a Venezuela Nicaragua que nosotros tenemos un país donde los derechos constitucionales no existen y hemos perdido básicamente todo yo no creo que los diputados del parlamento hondureños hondureños quieran iniciar digamos este camino que va a ser lamentable y que va a repercutir inmensamente en el futuro de una sociedad que lucha por ser mejor y evidentemente Honduras tiene enormes desafíos y creo que estos son los síntomas nada más de una gran enfermedad y la enfermedad está en que nuestros pueblos nuestros gobernantes han venido a tratar de cambiar leyes y porque de pronto no les basta con su periodo quieren reelegirse no una sino dos sino tres veces y quieren permanecer en nombre de seguir resolviendo los problemas de nuestro país pero básicamente eso no resuelve nada yo diría que al final esta propuesta debe servir para que un un wake up para todos los eh hondureños de que hay un peligro que se cierne básicamente sobre la nación hondureña y que otras leyes otras normativas podrían venir detrás y ustedes ya estarían en un proceso que se parece mucho al de Venezuela Nicaragua y que El Salvador viaja como un tren a una enorme velocidad en una dirección equivocada y que trae muchísimas malas noticias o cuando se suspenden los derechos constitucionales de los eh países como en El Salvador que utilizan el crimen organizado o las pandillas precisamente para suspender los derechos constitucionales y es una práctica que se hace básicamente para poder establecer gobiernos que están montados sobre proyectos este que violan y que son dictatoriales son peligrosos para para cualquier nación pero ustedes diría eh es grave pero es un mal menor en medio de lo que a nosotros nos ha pasado y ustedes están a tiempo de reflexionar asumirlo revisarlo aprender compartirlo y los medios de comunicación igual nosotros hay más de 200 periodistas que ya están fuera de Nicaragua más de 58 medios cerrados en Nicaragua dejó de existir el periódico en Nicaragua dejaron de existir los medios de comunicación independientes y básicamente dimos por un hecho que nuestra democracia estaba ahí que no había que cuidarla no en ese sentido eh los signos que nos estableció Daniel Ortega del 2007 que regresó al poder estaban ahí y se les comunicó y se les pidió ayuda al mundo entero en este caso estos síntomas que ustedes están viendo son los primeros abusos en un proceso que se inicia pero que es muy peligroso para el futuro de la nación hondureña y su proceso y su sistema democrático muy bien gracias fuerte abrazo Aníbal Toruño periodista nicaragüense director de Radio Darío que nos ha acompañado también esta noche al banquillo igual un fuerte abrazo para Alan Speralta periodista venezolano asignado en Colombia y al abogado Salomón Amador que nos ha acompañado aquí en al banquillo por su sintonía muchas gracias